Espera, espera . Lo quiero ahi No, no te acerques Ahi... ¿Quieres? Que quieres? Que quieres? Que quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, no. Si? ¿Qué quieres? Si quiere, eh Que quiere Venga, acércate, pongo a poco, quiero al lado tuyo, que quieres, bien, acércate, acércate, no, ahora quiero a este ladrador, que quieres, venga, que quieres, ahora, bata ahí, bien, bien, ahora, bien, 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 ataque, si, bien, bebe, mira que suelte, aléjese, aléjese, si, yo tengo hora hoy, las seis y media, seis y veinticinco, no, no, ya estoy, ya estoy, ¿verdad? Sí, sí, veinticinco, ¿qué quieres? Está aburrido el día, eh? ¡V Dilma! ¡V Dilma! ¡Ven! ¡Ven! ¡V ponerte! ¡Van! ¡Aplausos! ¿Qué te rías? ¡Gracias!